Iniciemos la lección. Veamos el tutorial que encontré en internet de la profesora Lorena. Observemos, hablamos de amplitud como el valor máximo vertical que puede tomar la función. En este caso estaríamos hablando de las modificaciones que hacemos cuando queremos una compresión vertical y cuando queremos un alargamiento vertical. Observemos que en estos dos casos tenemos una modificación del valor de A. Ya tenemos un medio y aquí tenemos tres senos. Eso lo que está haciendo es que nuestra onda seno y tal original, cuando tenemos seno de X, cambia de medida en lo vertical. Esta es la amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud de una función? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el valor máximo que va a tomar? Teniendo la ecuación A es igual al valor absoluto de A. En este caso tomando A como este término que está acompañando la función seno de X. Para este primer ejemplo que tenemos que es un medio de seno de X, nos quedaría la amplitud, que la amplitud es igual a un medio. Y en este segundo ejemplo tendremos que la amplitud que es igual al valor absoluto de 3 es 3. Es decir, que el valor máximo que va a tomar la función es 3. Miremos esta última gráfica. Entonces aquí podemos ver que el valor máximo que toma la gráfica es 3. Esta es la amplitud de la gráfica. Si lo miramos a comparación de la gráfica anterior, la gráfica original de seno de X, donde el valor de A es 1. Observamos. En este caso hay modificación del rango de la función. Recuerden lo que les hablé del rango, que si no hay modificaciones, en este caso el rango de la función seno deja de ser de menos 1 a 1 para convertirse de menos 3 a 3. En este caso hay variación del rango de esta función. Continuemos. El siguiente análisis es el periodo. El periodo de una función es el máximo valor horizontal que va a tomar la función en esta onda seno y tal que tenemos. Hablamos de un periodo cuando se repite un mismo fenómeno cada cierto tiempo. En este caso hablamos del periodo de la onda seno y tal. ¿En cuánto tiempo se va a hacer esa onda? En el periodo podemos observar que hay un cambio de periodo de la función seno de X cuando tenemos el valor de B alterado. Es decir, en la compresión horizontal y en el alargamiento horizontal. En este caso tenemos que Y es igual al seno de 3X y que Y es igual a 1 medio de X. ¿Cómo se calcula el periodo? El periodo se calcula mediante la ecuación 2pi sobre B. En este caso tendríamos 2pi tercios, que es el valor que está tomando B, que es 3. Y en el siguiente caso tenemos 2pi sobre el valor de B, que es 1 medio. Realizamos las operaciones a las que haya lugar. En este caso nos quedaría 4pi. Y vamos a observar cómo queda esa gráfica. Esto lo que nos está diciendo es que la onda senoidal se va a graficar en un recorrido de 4pi. La gráfica es la gráfica azul. Entonces esta gráfica vamos a ir observando que se demora hasta 4pi. Ese es su periodo. Hablamos que el periodo original de la función seno es de 2pi. El último análisis que vamos a realizar es el de desfase. La desfase quiere decir que hay una traslación horizontal. Esa onda senoidal se va a desplazar horizontalmente tantos grados lúdicos que C. ¿Cuál es la ecuación para encontrar dónde inicia esa gráfica? La ecuación es menos C sobre B. Entonces tendremos en este ejemplo menos pi medio sobre 1 porque el valor que está tomando B es 1. Lo que nos quedaría menos pi medios. Esto nos está indicando que la gráfica, la onda senoidal va a empezar en menos pi medios. Acá tenemos cómo la onda inicia en menos pi medios. Tuvo un desplazamiento horizontal. Ya para finalizar vamos a observar un ejemplo en el que tenemos que realizar todos los desplazamientos pertinentes. Entonces tenemos la función a graficar es 2 seno de 4x menos pi más 3. Entonces tenemos modificada la amplitud. Aquí es el valor de A. Que vamos a mirar cómo funciona el periodo o de cuánto es el periodo. Ya que hay una modificación en B. Que tendremos una desfase. Porque el valor de C es diferente de 0. Y tenemos un desplazamiento vertical porque el valor de D es diferente de 0. Iniciemos. Calculamos primero la amplitud. La amplitud de la gráfica recordemos el valor absoluto de 2 que es igual a 2. Pi cuartos, los que serían igual a pi medios. Es decir que esta onda senoidal se va a repetir cada pi medios. El desplazamiento de fase que es igual a menos pi cuartos. Entonces como tenemos que la ecuación es menos, 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 C sobre D nos quedaría que es igual a pi cuartos. Observemos cómo nos queda esa gráfica. Entonces miremos la amplitud. Entonces nos dice desde donde comienza la onda. Va a tomar 2 unidades creciendo. Acá tomo las 2 unidades. Podemos ver que va de 3 a 5. Su periodo es cada pi medios. Entonces observemos que la onda se denuncia al C de moro pi medios en graficarse. Y se va a repetir esta onda cada pi medios. Aquí vuelve y se repite cada pi medios. Es importante reconocer que el valor que tiene B es 4. También nos está indicando cuántas veces se va a repetir esa onda en un ciclo normal de 0 a 2.000. Se va a repetir 4 veces. Una, está hasta acá. Dos, tres y cuatro. Y la desfase nos dice que esta onda va a iniciar en pi cuartos. Y así quedaría el análisis completo de una función trigonométrica. Vamos a revisar otro ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es Y es igual a menos 2 seno de X menos pi menos 2. Esto nos está hablando que hay un cambio en la amplitud. Que además hay una reflexión sobre el eje X. Porque recordemos que cuando el valor de A es negativo hay una reflexión. El periodo no se modifica. Porque el valor de B sigue siendo 1. Menos pi hay un desfase. Y menos 2 hay una traslación vertical. Si iniciamos la amplitud es de 2. Es el valor absoluto de menos 2. Que es igual a 2. El periodo que no se modifica. Quedaría, nos dice la fórmula, la ecuación que es 2pi sobre 1. Nos quedaría 2pi. El desfase que es igual a menos C sobre B. Que nos quedaría menos pi sobre 1. Lo que sería igual a pi. Es decir, la gráfica va a iniciar en pi. Entonces tenemos la reflexión. Acordemos que es una reflexión sobre el eje X. Que la amplitud es de 2. Observemos que está tomando 2 unidades. Pues es que como hay una reflexión. La estamos viendo. De esta manera. El periodo es de 2pi. La onda sigue demorándose en su recorrido. Y de 2pi a 3pi. Estaría el otro pi. Entonces ahí tendremos que su periodo no se modificó. Y que el desfase es de pi. Es decir, que inicie en pi. Mira aquí podemos ver como inicie en pi. Estos son algunos de los ejemplos. Los programas en los que realizamos estas gráficas se llaman GeoGebra. Es fácil de manejar para mirar los diferentes análisis que podemos realizar en las gráficas. De esta manera finalizamos el análisis de las funciones trigonométricas. Gracias por ver el video.